Todos quieren, todos quieren, todos quieren de acercarnos ya ¡Aleluya, yeah! Todos quieren ser ya, gatos ya Pues ellos son los que más saben sin copar ¡Oye! Que duerman bien, mis pequeños Creo que sueñan con la alfombra mágica ¡Pobres! Ya no aguantaban el sueño ¡Ay, qué día más agitado! Y con un gran final ¿Sabes, Tomás? Tus amigos son encantadores Me simpatizaron muchísimo Bueno, son arrabaleros, les falta educarse Pero si algún día estás en aprieto, son los primeros en ayudarte Como tú, cuando estuvimos en peligro, nos ayudaste Eso fue una gran suerte para mí, linda Y muchas gracias por prestarnos tu casa Digo, tu bordilla Es muy bonita Oh, nada de eso, recuerda que este es uno de los barrios más pobres Oh, no, no, es linda Lo que necesita es una arregladita Y quizás creo que el toque femenino Si tú quisieras hacer ese trabajo ¡Bravo! ¡Mamá va a trabajar para mi Xiomani! ¡Vaya! Tus ojos y son zafiros deslumbrantes Poesía barata, ¿verdad? Oh, no Nada de eso A todas las mujeres nos encanta oír esas cosas bonitas Hasta a mi pequeña Marie Sí Son un encanto tus hijitos Y a todos los quiero tanto Y ellos te quieren a ti ¡Eso! ¡Shh! Y sabes una cosa Creo que necesitan ¿Cómo te diré? Alguien responsable Algo así como un padre que los cuide Oh, Tomás, querido Eso sería maravilloso Pero Querido Si yo pudiera Pero, ¿por qué no? Es por Madame Yo, yo jamás podría dejarla Pero Pero, Madame Es solo tu dueña y protectora Y ustedes solo son sus gatos consentidos Oh, no, no Somos para ella mucho más que eso Oh, Tomás Lo lamento Pero mañana tendremos que regresar a casa Bueno